Director Provincial de Salud, quien tenía tiempo que no venía. Buenos días, Luis. Luisito, ¿cómo estás? Buenos días, doctor. Está bajito el COVID. Doctor, yo tenía una preocupación, que Francis también me la manifiesta cuando veníamos de camino. ¿Qué pasa con el COVID? Que vemos que ni desde el Ministerio de Salud Pública, vemos ese seguimiento como meses o semanas atrás, se siente como que hay una disminución, como que ha mermado, que está tranquilo el COVID. ¿Pero hay una disminución del seguimiento o del COVID? De los casos como que han disminuido y del mismo Ministerio Público como que sentimos COVID. Bueno, yo te voy a decir. Perdón, Salud. Te voy a decir algo, mira, a medida que ha ido avanzando el proceso de vacunación, han disminuido los casos, porque por ejemplo en el día de ayer, nosotros teníamos solamente 19 camas ocupadas en la provincia entera, y de esas 19 camas, 9 no eran de aquí, o sea que teníamos 10 camas solamente ocupadas. Y cuando tú tienes todos esos hoteles vacíos, y que los... Graben eso, muchachos. Vacíos. Ah, ok. Muchísimas camas disponibles. ¿Por qué gente que no ha entendido del COVID y por eso están allá? Mira, unidad de cuidado intensivo casi toda vacía, los ventiladores solamente utilizando dos ventiladores, y dicho sea de paso, los cuatro, las cuatro personas que teníamos ayer en cuidado intensivo, las cuatro sin vacunarse, incluyendo un médico de los antivacunas que no quieren vacunarse, cuatro solamente. Hay una actriz mexicana. Médico dominicano. Y un cardenal ahí. También de los antivacunas, y ayer se murió un dirigente comunitario de la zona de San Martín, de Sarabochivo, Ibia, que tampoco se había vacunado. Entonces, la gente debe entender que la vacuna salva vidas. Claro. La vacuna salva vidas. Una pregunta. Y si no la salvas, te alarga un poquito la vida, porque no vamos a morir toditos como quieras. Claro. Mira, una cosa. Pero que me pongan 30 años más, yo estaría feliz de la vida. Doctor, una preguntita. Vi que solamente 51 casos se reportaron ayer de COVID en la República Dominicana. Mira, se hizo una embestida la semana pasada, y se hicieron cerca de 30 mil pruebas antigénicas de manera rápida, en las plazas comerciales, en las calles, tratando de identificar dónde están los focos de infección. Aquí en San Francisco de Macorí hicimos 3 mil pruebas y solamente un 2 punto y pico por ciento nos salió positivo a una prueba antigénica, que es una prueba que te arroja una posibilidad de un 60% de efectividad, un 70. Entonces, esta gente que sale en positivo, le hacemos la PCR para identificar si en realidad está... No, la PCR ya nos dura un par de días para dar los resultados, pero que es extremadamente bajo, es lo que te digo. O sea, que la cosa ha ido mejorando ahora mismo. Entonces, ¿quiere decir que la vacuna Sinovac funciona? Recuérdate, todas las vacunas son iguales. Entonces, ¿sí o no? Claro que sí. Fue una pregunta cerrada. Pero, Yerjan, Yerjan. ¿La vacuna Sinovac funciona? ¿Sí o no? Claro que sí que funciona. Entonces, eso no fue lo que dijo el director de Sedimán, que dijo que la gente estaba muriendo con todo y la vacuna Sinovac. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Nosotros no vamos a morir como quieras con vacuna y sin vacuna. Yo me voy a... Mira, déjame aclararte algo. Tenemos que ser coherentes. Si funciona, funciona o no funciona. Pero déjame aclararte algo. Yerjan, acuérdate que yo no soy abogado, pero déjame aclararte algo. Yo sí. Pero me sé defender. Déjame aclararte algo. Vamos a ver. Una persona con cualquier tipo de comorbilidad, un cardiópata, un diabético, una persona con un problema renal severo, se pone sus dos vacunas, y lo puede agarrar un COVID con las dos vacunas puertas. Y si su cuerpo no está fuerte, se va. Porque tiene una comorbilidad fuerte peor que el COVID. Sí. Porque esas son muchas cosas que hay que aclarar. Se nos han muerto muchas personas con dos vacunas. Pero hay que ver qué tipo de afección tenían esas personas. Ahora la gente debe cuidarse. Y aunque usted se puso dos vacunas, si usted es diabético o es hipertenso, cuídese del COVID. Porque usted tiene una afección peor que el COVID. Porque usted es un diabético. ¿Y qué porcentaje de la población es diabético? Aquí hay más de un 25% de la población que es diabético. Entonces la gente tiene que cuidarse. Hay que seguir usando la mascarilla. Y si usted tiene hijos jóvenes en su casa, que están en la calle todos los días, hable con esos hijos para que se vacunen, para que entonces no lleven el COVID a su casa a usted. Y doctor, decir también que en el caso de la vacuna es más efectiva un mes después, de acuerdo a los estudios científicos, de la segunda dosis. Es decir que, por ejemplo, si yo me pongo la segunda dosis hoy, en ese mes que va a transcurrir, puede ser que el COVID me dé y que me afecte y que me dé duro. Pero es más efectiva un mes después. Porque el cuerpo se está preparando su inmunidad. ¿Tú comprendes? Por eso le da un tiempo prudente para que se ponga la vacuna de refuerzo. Correcto. Por eso insistimos. Y los números han demostrado que si usted tiene las dos vacunas y sus refuerzos, el COVID le puede dar de manera leve y no lo va a matar. Ahora, si usted es hipertenso, diabético, cualquier problema, si usted tiene un cáncer, cuídese. Hasta una gripecita se lo lleva a una persona con una enfermedad. Porque se lo lleva a cualquier cosa. Cualquier cosa. Doctor, la vacunación que entendemos que sí ha mermado, luego de que sea, iba de manera exitosa. O sea, nosotros nos sorprendimos en la manera en que la gente acogió el proceso de vacunación en nuestro país. Luego del anuncio de la tercera dosis, como que hubo un proceso de desconfianza en el tema de la vacunación. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la realidad del momento? No, no. Bueno, yo lo que no sé, qué visión tiene el presidente nuestro. Pero la cuestión es que todo lo que ellos deciden, después luego el mundo entero también lo decide. No sé por qué. No, eso no es verdad. Mira, ya, ¿cuáles países ya están hablando de la tercera vacuna de refuerzo? Vamos a ver, tú lees mucho. Sí, Chile. ¿Pero cuándo están ellos hablando de la tercera dosis? Después de los seis meses, doctor. Oye, pero ya los científicos que se encarguen de eso. Ahora nosotros tenemos la suerte. Ningún país. Óyeme, ya, nosotros tenemos la suerte. Déjeme darle la tuta, me pregunto. Óyeme, nosotros tenemos la suerte que tenemos vacunas. Sí, eso está muy bien. Porque hay países que están rogando a traer vacunas ahora mismo. Una de las preocupaciones de la OMS, OMS, Organización Mundial de la Salud. Sí, es que tengo la OEA con el tema de Afganistán por allá. La OMS, la Organización Mundial de los Compadres. Una de las preocupaciones, doctor, de la OMS es el hecho de que algunos países estaban apresurando con la tercera dosis y estaban dejando a esos países más necesitados sin la dosificación. Entonces, de alguna forma, este discurso te dice que sí, que se pueden vacunar y que estamos dejando países como Haití. Pero, señores. Pero, Carolina, a Haití le llevaron vacunas y las rechazaron. Doctor, es por poner un ejemplo, la preocupación de la OMS es que, de alguna forma, avala la tercera dosis y que dice que a los países que lo tomen con calma y que solamente dosifiquen la primera y la segunda para que no haya una escasez de la vacuna. Mira, mira, aquí, según la vacuna que ha pedido el gobierno, nosotros tenemos solicitada vacuna para tres dosis para la población completa. 36 millones. Incluyendo los haitianos que están aquí en el país. Por eso tú has visto una embestida de nosotros también detrás de los haitianos. Y ahora mismo, ¿qué estamos haciendo? Porque no creas que no se está vacunando. Nosotros estamos vacunando todas las escuelas a los niños mayores de 12 años. Estamos metidos en el bajo yuna vacunando todas las escuelas. Pero yo escuché mal o fue así que Fawcett, que es el principal asesor. No, no. Fawcett. Ah, el de Estados Unidos. El de Estados Unidos. El epidemiólogo. El epidemiólogo. Ajá, eso. Decía que ya él se debe ir pensando en un refuerzo de una tercera dosis. Sí, pero mire, déjame explicarle. No, no, no. Para que no dejemos al público, porque hay gente que lee ahí en el público, entonces quedaríamos nosotros medio. Miren, cuando se refiere a la tercera dosis, científicamente, y el doctor lo sabe, está demostrado que un mes después de la segunda dosis es cuando la vacuna, todas las vacunas son más efectivas. No tiene lógica ponértela en ese momento, porque ahí es cuando es más efectiva. Ahora, después de los seis u ocho meses, comienza a bajar los niveles de inmunidad. Entonces, ahí posiblemente conviene una tercera dosis. Pero después de los seis meses, ¿quién se lo van poniendo en otros países? Ya la gente que tiene... Oye, siguen en lo que tú dices. Oye, oye, siguen abiertos los puntos de vacunas aquí en San Francisco de Macorís, en todos los municipios. Estamos hoy en la UAS, en el Centro Médico de Toro Valle, en la Capilla de la Altagracia, en la Escuela Gregorio Luperón del Vistelvalle y también en el Club Ayuda Mutua. En el siglo también. En el siglo no estamos hoy, pero están los demás centros abiertos. También estamos en la Guarana, en Pimentel. Vamos a hacer la primera y la segunda. Después de los seis meses, ¿qué piensan? Por favor. El punto de prueba. Sí, eso no se ha detenido nunca. En el Centro de Internamiento de Guisa, en el local de abajo, están las pruebas PCR totalmente gratis. También recuerden que este operativo de prueba antigénica lo hemos estado haciendo en todos los centros comerciales, en los parques, en las calles. Así que si usted ve un personal de salud, vaya y déjese tomar su muestra también. Bien, bueno, gracias. Seguimos vacunando y haciendo pruebas. Gracias al doctor Luis Rosario Socia por estar con nosotros.